Música Hola, soy el Dr. Gonzalo Mendieta ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Tú bien? ¿Con Francesco? Estamos ¿Con Marcelo? Tengo el gratisimo placer de contar en el panel de hoy Minosca ausente con licencia Está la Dra. Karen Longarit con nosotros Karen, ¿cómo te va? ¿Qué gustó? Gracias, María. ¿Cómo te presento? Internacionalista Trabajamos mucho tiempo en la Cancillería He trabajado en la Cancillería Pero además he hecho una maestría en el área internacional Y mi doctorado también en el área internacional Ah, bien Les ruego, por favor, tengan cuidado al referirse a Vamos a hablar del Silala Pero tengan cuidado al referirse a la posibilidad de un diálogo diplomático con Chile Porque eso se le ocurrió al senador Arturo Murillo Y lo han declarado traidor a la patria Lo pueden enjuiciar Así que si no quieren correr la misma suerte Ya saben cómo está Luego de escuchar el larguísimo discurso del vicepresidente En la cumbre de justicia Ya saben cómo puede ocurrir esto En todo caso me voy a arriesgar un poquito Al inicio voy a decir Vía diplomática, ¿por qué no? ¿Por qué no? En este contexto la AIA Es una vía judicial Pero no deja de ser un diálogo Aquí no hay armas Aquí no hay tropas que se estén enfrentando Es un diálogo Y si es diálogo Es derecho Es diplomacia Son tres cosas No entiendo por qué El señor Murillo Que después agarra y Da una Excusa hasta posilánime Decir yo daría mi vida por la patria En vez de mantenerse firme y decir No, yo quiero un diálogo diplomático Entre ambas partes, ¿qué es lo que debe ser? Podría mantenerse Es un parecer Pero de todas formas les pido por favor Cierto Cuidado Francesco ha hecho un resumen Nos ha enviado a todos Un resumen de lo que ha pedido Chile En este juicio que nos ha iniciado Así que le voy a pedir si puedes refrescarnos un poco Yo creo teniendo acá una ilustre experta No, pero ella nos hará solución Bueno, hemos leído todos creo Porque nos ha llegado gracias Gracias al internet La demanda La solicitud de inicio de procedimiento Que envía Chile Y bueno Como ellos han ganado la mano Es decir Ellos han empezado El procedimiento Ante el tribunal de Laia Entonces Bolivia ahora En lugar que una demanda Como pensaba hacer Y como anunció más de una vez Tendrá que hacer una contrademanda Esto quiere decir Que esta va a ser la base Para una respuesta Que podemos dar A mi me parece que hay argumentos De tipo histórico Como siempre En esta clase de diferendos Hay mapas que dicen una cosa Mapas que dicen otra Hay autores Sobre todo chilenos Que dicen A favor de Chile Que es un río Dicen que tiene Utilización Digamos Desde mucho tiempo Y hay también Argumentos del lado boliviano Los argumentos De Chile Son Tienden a demostrar Que es un río Entonces para eso Dicen dos cosas Para mi Aparte los argumentos históricos O lo que Puede haber pensado Un autor O un canciller Que no creo que tenga Después me corregirá Karen Mucha importancia Al momento de dictar sentencia Este es un problema Técnico Yo creo Que el lado positivo De esta demanda Y la contrademanda Es que de una vez por todas Vamos a saber Gracias a un Peritaje Internacional Si se trata de un río O se trata de aguas Que han sido canalizadas Hacia una cierta dirección Y te hago una pequeña pregunta ¿No habrá la posibilidad De que un ingeniero Diga una cosa Y otra otra? Bueno Normalmente no es un ingeniero O vea que un ingeniero O algo Bueno Es una comisión La cual deberá ponerse de acuerdo Ahora Si la comisión Decide por mayoría O por unanimidad Esto No puedo anticiparlo Pero El argumento fundamental De Chile Es que Hay una pendiente Estas aguas Son efectivamente Agua Que nacen En Bolivia Dicen Primero Segundo Que existe una pendiente Natural mayor De 4% No sé Si esto Es tan importante El número Si fuera 3 O fuera 5 Sería diferente Y que Del lado Una vez Cruzada la frontera Estas aguas Sin hacer referencia A las obras civiles Que se hicieron Obviamente Ellos toman Digamos Llevan agua A su molino Como en este caso Y Hacen Otro En un río Que se llama Río San Pedro O hay uno Antes de Río San Pedro Bueno El argumento Principal de Chile Es demostrar Ya sea Con argumento histórico Con argumento Testimonial De Cancilleres De diplomáticos Y Con argumentos técnicos Que se trata De un río Por tanto Las aguas Tienen que ser compartidas Entre los dos Ahora Sobre esta base Tendrá Bolivia Que Replicar Con sus Argumentos Cartográficos Con sus Argumentos Testimoniales Y sobre todo Con sus Argumentos Técnicos Además Bolivia Tiene A su lado Me parece Un argumento Muy fuerte Que el Preacuerdo Famoso Que se hizo En el 2009 Si no me equivoco O 2010 Y que estuvo A punto De firmarse Donde Chile Reconocía Que podía Pagar Por las Aguas Del Silala Que Bolivia No estaba Consumiendo Y que Chile Estaba Consumiendo Más de lo Que le Correspondía Un acuerdo Bastante Dequilibrista Y Gonzalo Junto Conmigo Tuvimos La oportunidad De hacer Una radiografía De ese Preacuerdo Inclusive Publicamos Una separada Del extinto Semanario Pulso Que tiene No más Bastante Actualidad Porque lo He revisado Después De 6 7 años Y está Todavía Ya Esto es Un argumento Fuerte Que ojalá Bolivia Sepa Utilizarlo Bien Bolivia Ya tiene Un equipo A diferencia De que Si nos Hubiésemos Desayunado Digamos Con esta demanda Ese equipo Está Dirigido Por el Exsenador René Martínez Yo creo Que tiene Que ser Reforzado Bastante Por gente Experta En temas Internacionales Y jurídicos Bueno Pero Ahora Trabajar Y finalmente La sentencia Tiene que ser Aceptada Será De tipo Técnico Y estoy seguro Será de tipo Técnico Y los argumentos Ojalá Sean contundentes Para dirimir Una vez Por todo Esto Nosotros Hemos utilizado En el tema Marítimo Lo que Chile Nos dijo Alguna vez Hace Algunos años Queremos negociar Queremos hacer esto Podemos darles esto Ahora Chile Utiliza el argumento De que Algunos bolivianos Han dicho Que esto es un río Entre ellos Antonio Larida Cuando era Canciller De Gonzalo Sánchez Lozada Reconoció Tienen un documento Que el Silala Es un río Me imagino Si alguien dice Que la luna Es de queso No tiene Por qué ser de queso La luna ¿No es cierto? ¿Cuán importante Es la semántica En este caso? Eso Tal vez Que no lo diga Karen A mi criterio El hecho Que un diplomático O un sargento Mayor Del ejército Haya firmado Haya hecho un mapa No tiene Mayor relevancia Si no es Dentro De elementos Télicos Bueno En este caso No Pero en el caso Que nos ocupa En la Haya En la demanda Que hemos interpuesto Contra Chile Sobre las promesas Que en el pasado Hizo Chile Para negociar Con Bolivia Una salida al mar Efectivamente Las declaraciones De un canciller De la república O de un presidente Tienen una validez Jurídica De carácter Vinculante Contundente De acuerdo A la jurisprudencia Y a la doctrina Del derecho internacional Público Pero en este caso De ninguna manera Yo creo Que en este caso Va a primar Definitivamente Lo que el derecho Internacional Consolluminario Dice Y para ese efecto Bueno Justamente Los chilenos Han fundamentado Su demanda Por el derecho A silala En la convención De naciones unidas Es aprobada Recientemente Que regula ¿No? El curso El derecho Al curso De los ríos ¿No? Con fines Diferentes A los de la navegación Entonces Se está citando Una norma Jurídica Escrita Una convención Internacional Y es más No solamente Citan la convención Si nos citan Artículos Muy importantes De la convención De los cuales Debe partir La corte Para Dirimir Este conflicto Por ejemplo Empezará la corte Determinando ¿No? Qué es un curso De río Qué es un curso De río Internacional En el silala Hay aguas Superficiales Y aguas Subterráneas Que van Que forman Un solo sistema Que va a desembocar En un solo lugar O sea Para ver Si La La topografía La geología La hidrografía La hidrología De toda esa zona Se configuran En las normas Internacionales Que recoge esta convención De acuerdo a eso Si todo ello Coincide Y Se ve plasmado En la convención La corte dirá Es río Efectivamente Es río Y bueno A partir de eso Se aplicarán Otras normas Que Reglamentan O regulan El derecho De los estados Por los cuales Atraviesa Un río De curso Internacional Y en este tema Es muy importante Porque cuando La convención Dice Que un curso De agua Es un sistema De aguas De superficie Y subterráneas Que en virtud De su relación Física Constituye Un conjunto Unitario Y normalmente Fluyen Dice A una Desembocadura Común Significa Que los chilenos Están tratando De demostrar Que las aguas Subterráneas Que hay en Bolivia En territorio Boliviano También se desplazan Subterráneamente Hacia territorio Chileno Ojo La convención No dice Que cantidad De agua No dice Que cantidad De agua Pueden ser Últimos Vestigios De los deshielos Que se han Originado En territorio Boliviano Pero que llegan A desplazarse Y penetrar Territorio Chileno Entonces Y También Si Ese Si existe Una Si La El agua Que está en superficie Fluye Discurre Aunque sea Mínimamente Hacia Territorio Chileno La corte Podría Determinar Bueno Estas aguas Pertenecen a un solo sistema Porque En realidad Provienen De Esas aguas Que están En Subterráneas En Las profundidades Que fluyen Discurren Y se desplacen Hacia territorio Chileno No importa la cantidad En eso No hay precisión En la convención Pero Ojo Esto es muy importante Porque Yo creo Que Ellos No han Improvisado Bueno Han decidido Elaborar La demanda Último Momento Pero Ya con Un conocimiento Basto Del tema Porque Chile Ha sido Uno de los Países Latinoamericanos Que ha tenido Activa Participación En la Elaboración De esta Convención De Naciones Unidas Desde el Año 1979 Si mal no Recuerdo Sabes que Estas Convenciones Llevan 20 30 Años En su Elaboración Porque Tratan De armonizar Una serie De criterios Y bueno Yo creo Que Han venido Preparando El terreno Para En Por ejemplo El caso Un año El caso Del Lauca Que Pocas veces Hemos reclamado Formalmente A pesar Del Lauca Yo Al leer La demanda Veo que Hay un giro Chileno Respecto A los Argumentos Bolivianos Para Digamos En general Una discusión Muy habitual Entre nosotros Ha sido La de Caudales Río Manantial Es Ellos Al apelar A la Convención Del curso De agua Se separan De esa discusión El curso de agua Tiene que ser unitario Y tiene que estar Ubicado En dos países Y con eso Buscan la aplicación Del principio Perfecto Entonces Como somos El país Que recibe Las aguas Tenemos derechos Como el país Que las El que fluye Ese es un Curso de acción Mucho hemos discutido En Bolivia Sobre la artificialidad O sea La mostería De las obras Y ellos dicen Bueno independientemente Incluso si La canalización Es artificial Igual fluiría Las aguas Es un modo de decir No estamos discutiendo Quien hizo la canalización Y para qué Si no Estamos discutiendo La naturaleza misma De esas aguas Entonces Bueno Todos esos Nos conducen A un peritaje técnico Yo no descarto No obstante Que alguna relevancia Tienen los actos Que también nosotros Tendremos que rebuscar En las hemerotecas Y libros Para encontrarlos Del otro lado Porque Sin duda que no Porque digan Que la luna es de queso La luna es de queso Pero Como los dos países Han considerado Estas aguas En la historia Será un precedente Para saber Cómo se trataban Y cómo consentían Yo creo que Tienen menor efecto Los mapas Recuerdo a don Heraldo Muñoz Hacemos un ejemplo Dando el anexo El anexo Del tratado De 1904 Y dicen Mira aquí dice Río Creo que ese es un Argumento Menor O banal Pero Los actos De reconocimiento Diplomáticos Nuestros De los que citan Dos Y con algo de mala leche Incluyen el preacuerdo De un modo distinto Al que lo ha interpretado Francesco En los otros dos casos Ya Mario Los ha diseñado Uno es La cancillería En el año 96 En el que La cancillería Ratifica que es un río Y correspondiendo Aguas A Bolivia Aguas Abajo A Chile Y las declaraciones De un diplomático Y creo que manda un mensaje De como digo Ladino Y de Cizañero Respecto al preacuerdo Del año 2009 Porque dice que En julio del 2010 Bolivia ya cambió Su posición Respecto a las negociaciones Del preacuerdo Creo que no hay que ser brujo Para pensar Que es lo que Tiene en mente Quien ha debatado Esos paros Del 31 Y del 32 De la demanda El fondo está diciendo Cuando aceptan El pago Del 50% O están dispuestos A negociar No están poniendo En cuestión Que las aguas Correspondan A ambos Están Aceptando que Hay pagos suyas Que podríamos pagar Y para las otras Habrá un estudio hidrológico Del que saldrá Si este es un vídeo De curso Internacional No Entonces Yo me ponía a pensar Que Creo que sería Un flaco favor Entre nosotros El enamorarnos De nuestras propias Pesis Que las conocemos Y las defenderemos Pero hay que conocer Bien Los argumentos Chilenos Y de donde vienen Porque en algunos casos Como por lo que yo he leído Intentan eludir Las discusiones Más Incómodas Para ellos Yo recuerdo Un autor chileno Que a propósito De estos temas Un ex funcionario De la cancillería chilena En un libro suyo Dice Que El silal es un río A pesar de su Escaso caudal A mi esa frase Siempre me permitió Inferir Que ellos Tampoco estaban Tan seguros De su argumentación Sobre el río Porque tenían El problema Del caudal Con la convención Y con el tema Del curso de agua Aparecen salir De ese entuerto Y llevarnos A otro Hay una División que yo veo En todo este fenómeno Del programa Del silala Que tiene que ver Básicamente Con la primera parte Que decía Mario De lo emocional Lo que está girando Alrededor de esto Y Los criterios técnicos A los que se referían Francesco Y Karen aquí Y entiendo yo Que este problema Se va a solucionar En mayor medida O por decir La respuesta Desde la AIA Va a venir Presidida más bien Por criterios Técnicos Porque Naciones Unidas Manda un Grupo de peritaje Si no me equivoco Y luego Las Las particularidades A las que se han referido Ambos Pero es difícil Abstraerse Cuando tenemos Una tradición histórica Fuertemente arraigada Con este tema De las relaciones Bolivia-Chile Abstraerse de Nociones que son Emotivas De ahí por eso Alastramos Estas decisiones De que De 1908 Se hizo Un Un acuerdo Un Contrato En el marco De lo que es El derecho internacional Privado ¿Verdad? Entre la gobernación De Potosí La prefectura de Potosí Y una empresa minera Y así Hasta Creo Si no me equivoco Hasta La actuación De El ex Canciller Javier Murillo De Rocha Que tuvo también Un papel En este Tuerto Digo Es complicado Y sobre todo Por el tema Emocional Hoy día Porque como estamos Viviendo Una especie De coyuntura Política Bastante peculiar Respecto a Otro tipo De fenómenos Que están ocurriendo Alrededor Conflictos sociales Cumbres Y demás Entonces Se da mucho juego Para Establecer Ciertas nociones De lo que quizás Se podría llamar En ciencia política Como las cortinas De humo De alguna forma Pero no hay que Desmerecer De todas maneras O no así El país debería Ser preparado En todo caso Creo yo Para entender Que esto Va a tener Una solución Mucho más técnica Y la respuesta Va a ser Mucho más técnica Que argumentativa A diferencia Del otro Pleito que tenemos Con Chile Entonces Quizás habría que hacer Esa diferenciación Fuertemente marcada Otra cosa es El entuerto Que tenemos Con Chile Respecto al tema Del mar Y otra es Este tema De estas aguas Del Silala Y recuerdo bien Creo Lo que Andrés Guzmán Nos decía aquí El río Caquena También si no me equivoco Y creo que Laoca también Estaría en ese Paquete De disputas En el orden De lo que estamos Hablando hoy día Entonces es complicado Por eso El clima político Permite hoy día Que unos Se apropien fuertemente Y aquellos que Maticen de alguna forma Sus posturas Respecto a este tema Sean Muy fácilmente Identificados Como antibolivianos Es muy complicado Decir Por eso habría que Dividir Esos dos Grandes Esas dos Grandes Vertientes Yo diría No es un fenómeno Exclusivo De este gobierno Pero como este gobierno Ha sido tan largo Se ha producido Algo que es Frecuente En la historia Diplomática Boliviana Que este mismo gobierno Ha negociado con Chile Y se ha peleado con Chile O sea En el mismo gobierno Y si uno piensa El desvío del río Lago Fue el año 62 Y a los 13 años Estábamos negociando Formalmente Y poco antes En el gobierno De Barriens Hubo Cancillerías O sea Yo creo que En este juicio Habrá que defender Ese icono Un accidente Pero Uno no puede Dejar de ver Que los Varios elementos Que en toda negociación Entre Bolívar y Chile Se han Llevado a la mesa El tema de las aguas En concreto En Ciudad Pero el tema De las aguas Está presente Al menos De las En cuenta Estamos poniendo Las fichas Todas sobre la mesa Uno podría decir En el escenario Litigioso Perfecto Podrían aumentar Las fichas El desvío del río Lauca Creo que es un asunto Más evidente A favor de Bolivia Pero Si algún día Nos acomodáramos En la mesa Como hemos pedido En la otra demanda Es muy probable Que todos estos elementos Serían puntos De negociación También Ahora Desde el punto de vista Político Mal pensado Alguien me dirá Pero soy periodista Y nada más Y pregunto ¿Le convino Al gobierno Una demanda De Chile En esta situación Y de pronto Alguien que llama A la unidad De todos los bolivianos En torno Al presidente Morales Siempre ha convenido En todo caso No es exclusividad De esto Y es la famosa Tesis Igual que en algún momento Aquí hemos hablado Respecto a Los chilenos Nos ven a nosotros Que siempre sacamos Estos temas Porque tenemos Desordenes sociales Y siempre sacamos A la luz Pero se ha comprobado Que eso no es exclusividad El ex-concil Canelas Chileno Ha dicho lo mismo Que en este marco De debilidad Algún ingrediente De estabilidad Se ve en esta demanda Digo Son voces chilenas De la cancillería O anteriormente Vinculadas Si me permite Quisiera apelar A mi ignorancia En el tema De derecho internacional Para entender Hacia donde va La demanda Al final Va a haber Una sentencia Y puede haber Evidentemente Una sentencia Más O menos Flexible O algo así Pero Los extremos son Es un río Es un manantial ¿Verdad? Podría ser Un Es un curso Sí Un curso de agua internacional En ese caso Hay dos cosas Que me preocupan Uno es que La demanda Chilena No mencionan Absolutamente Nada Sobre permisos De Bolivia Para la utilización De las aguas Abajo Del Silala En territorio chileno Por ejemplo Para empresas mineras Que no tienen Concesión De Bolivia Para pueblos Para poblados Que utilizan Como agua potable Pero si reclaman Aguas arriba Que Bolivia No avise Que está haciendo Un sistema Piscícola O está embotellando Agua para la cumbre De los 77 O algo así Esta es la primera duda Es decir No debería ser Equivalente En todo caso Que si Bolivia Debería De Avisar O por lo menos Comunicar El uso De aguas comunes Si la mayor razón Debería hacerlo Porque lo está Utilizando Para otras cosas Que no son Las normales Que se han acordado Como has dicho bien La concesión Que fue dada Antofagasta Railways Fue De ambos gobiernos Ahora No es que Necesitabas de ambos Pero Porque la empresa Fue viva en eso Pero volviendo Al segundo tema Es Si fuera Agua que nace En Bolivia Que ha sido Canalizada Chile debería pagar El 100% Porque está Utilizando agua De otro país Pero si fuera Río No pagaría Nada O no Es cual es La Al ser Río Como se O al ser Bolivia Esta es una opción De sentencia Esa es la Tesis De Bolivia No La opción La opción De sentencia Aquí Obviamente El tema Se torna Bastante Complejo Porque Hoy La dicotomía No está En que si Es Aquí Los chilenos Introducen El concepto De curso De aguas Internacionales Que es muchísimo Más amplio Porque cuando hablamos De río Siempre hemos tenido El criterio De que es un Curso de agua Que atraviesa O que discurre En más de un estado O en dos O más estados Pero Hablamos De un Curso de agua De 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 Asumiendo Que es Una cantidad Considerable De agua Pero cuando Esta convención Define Lo que es Curso De Aguas En sí Pueden ser Ríos Pueden ser Deshielos Pueden ser Otras Manifestaciones Naturales Entonces La corte Mira A partir De eso Es muy Difícil A Avisorar Qué es Cómo Podría La corte Definir El tema Si la corte Decide A partir De un Peritaje De todas Las pruebas Que se Realicen De que Estas son Aguas Subterráneas Que nacen En territorio Boliviano Que No discurren En forma Natural Hacia Territorio Chileno Porque Tienen que ser Discurrir En forma Natural Que no Discurren En forma Natural Sino En forma Artificial Canalizada Etcétera Etcétera Bueno Esa es una Posibilidad Esa es una Posibilidad Pero acompañada De esa Posibilidad Podría Venir Otra Que a partir De el Concepto Del uso De aguas Que hoy Se da En el Derecho Internacional Moderno Factores De carácter Al medioambiente Entonces Esa El hecho De compartir No quiere decir Compartir Gratuitamente Pero sin Negociar Esas Aguas ¿Me entiendes? Estamos Para ponerlo en facilito Para los que nos Escuchan En el caso Peor No para Bolivia Sería Que Dicen que es un río Que la corte Determine Que es un curso De aguas Internacionales En ese caso No tenemos Derecho a reclamar Nada Pero tenemos Derecho a reclamar En ese caso Obviamente Que tenemos En realidad No tendríamos Que reclamar Nada Porque tenemos Ahí La posibilidad De usar La posibilidad De usar Las aguas Es el uso Adecuado En el caso Perdón En el caso Peor para Chile ¿Cuál sería? Que dicen Que son manantiales Canalizados artificialmente Y en este caso Tendría que pagar 100% Entonces La idea Del preacuerdo De pagar 50% No existe En la realidad Era un acuerdo De buena voluntad Pagar 50% Es que uno puede Verle digamos El tipo Interpretativo Que yo creo Está detrás De la demanda Al mencionar Pero de acuerdo Pagábamos De que Bolivia Estuviera Esa era la ambigüedad Del texto Podría existir La posibilidad De que La corte Determina Que es agua Internacional De curso internacional Decirle Bien señor Canalice sus aguas En su territorio Aquí no hay más Canalización Podrías que compartir Y coordinar Cómo llegan ahora Esas aguas Ahora Alguien está diciendo ¿Cuánta agua será? 60 litros por segundo O sea No hay mucha agua En el marco En el marco En el marco En el marco Bueno Varía Segundo Pero es mucha agua En comparación Por ejemplo A la UCA No No es cierto No Pero yo creo que A veces está discutiendo También un principio No Esa es el principio Etcétera Pero más que allá Del principio Alguien me ha dicho Por ahí Que la producción De guerra mundial Va a ser por el agua Puede ser Y eso es un sector Muy seco No y además Las aguas Más bien son De la boliviana Entonces Se está discutiendo En el fondo O de resolución De posibles Aguas Yo creo que No es el flujo De agua Dentro de la Tensión De los países Por eso era importante La primera cuestión Es decir Que tiene que ver También con la UCA Es decir Chile puede usar Arbitrariamente Las aguas abajo Sin coordinar Con Bolivia Y en la demanda Dice que Bolivia No puede utilizar Arbitrariamente Según ellos Las aguas Arriba Aguas arriba Ellos atribuyen Que se está haciendo Bolivia Con la constricción A mí me parece Realmente Una sinvergüenza Ellos alejaron No No les hemos avisado Dicen Chile solicitó Información Y no se la dieron Ahora bien Volviendo al fallo De la corte De la corte Pues En estos temas Es Bastante Sus fallos Son muy No sé si Salomónicos Son imprevistos Todos sus fallos Están fundamentados En derecho No en equidad Porque Si las partes Les dijeran Bueno Fallen en equidad Ahí fallarían Salomónicamente Pero les dicen Fallen en derecho Pero siempre Trata De Compensar Únicamente A la parte Que no Ha llevado La mejor parte ¿No? Yo creo Que si la corte Llegara a determinar Que estas aguas Son Cursos De aguas Internacionales Llamaría A las partes Sugeriría A las partes Es negociar El uso De las aguas Para que Chile Pueda proveerse De las mismas Tal como Manda el principio De equidad Y razonabilidad Que se yo Del derecho Internacional Eterno Etcétera Etcétera Y si llegara A determinar Lo contrario Que son aguas Bolivianas Aguas de manantial Que han sido Desviadas Artificialmente Entonces También Llamaría A las partes A compartir La posibilidad Esas aguas El criterio De esta Convención Lleva a evitar Extremos De esa naturaleza Porque esta convención Lo que hace es Promover Las aguas Estuve leyendo Estuve leyendo Una serie De documentos Internacionales Sobre el uso De las aguas De acuerdo Al nuevo Derecho Internacional Que por cierto Deja de lado Ese concepto Ese concepto Arcaico De lo que es Soberanía ¿No? Entonces Es precisamente Para evitar Las Las diferencias Los conflictos Las Bueno Los conflictos Entre Es una pregunta Para La pregunta La puedes hacerla Después Podría tratar Es que Después